¿Qué tal? Muy buenas noches amigos que nos siguen a través de la página de información que es Caos en la Huasteca. Nos encontramos sobre la carretera municipalizada justo a las afueras de la empresa Coca-Cola en donde hace unos momentos se suscitó un percance automovilístico en donde se vieron involucrados este automóvil Volkswagen de color azul con placas de circulación del Estado de México y este automóvil Chevrolet Aveo de color rojo y un automóvil Chevrolet Cavalier los cuales se vieron implicados en este percance al parecer no hay personas lesionadas únicamente son cuantiosos daños materiales los que se suscitaron en este accidente ya en el lugar se encuentran elementos de la Dirección de Tránsito Municipal quienes están tomando conocimiento de este percance ya en el lugar también se encuentran trabajadores de la grúa para trasladar las unidades a lo que sería el local de encierro en lo que se deslindan responsabilidades ante este accidente es un accidente que se suscita sobre la carretera municipalizada justo a las afueras de la empresa Coca-Cola en donde tres vehículos se ven involucrados en este accidente un automóvil de la marca Volkswagen tipo 8 de color azul este automóvil también Chevrolet Aveo al parecer el Volkswagen venía transitando sobre lo que es la carretera municipalizada y terminó pues al parecer perdiendo el control de su unidad hasta terminar impactando a dos automóviles que se encontraban al parecer estacionados a las afueras de la empresa Coca-Cola al parecer uno de los vehículos es de un trabajador de esta empresa el cual ya está dialogando con el comandante de la dirección de tránsito municipal quien es el que está tomando conocimiento de este accidente le repetimos el Aveo se encontraba estacionado y tras el impacto pues fue ocurrido hasta lo que es la pared de la empresa Coca-Cola son cuantiosos daños materiales los que se dieron en este accidente por fortuna no hay personas lesionadas los dos automóviles de la marca Chevrolet uno Cavalier y uno Aveo se encontraban estacionados y el conductor del Volkswagen pues al parecer perdió el control tras transitar sobre la calle sobre la carretera municipalizada y terminó impactando a las dos unidades son cuantiosos daños materiales las partes implicadas tendrán que llegar a un acuerdo reparatorio para solventar los daños es de mencionar que le repetimos las unidades tendrán que ser trasladadas a lo que es el local de encierro para que las autoridades competentes hagan lo que es el deslinde de responsabilidades y el responsable se haga cargo de los daños le repetimos son cuantiosos daños los que se dieron en este accidente le repetimos el conductor del Volkswagen Bocho perdió el control de su unidad al transitar sobre la carretera municipalizada y terminó perdido el control y estampándose contra dos automóviles uno es de la marca Chevrolet Cavalier el otro es de la marca Chevrolet tipo Aveo los cuales se vieron implicados en este accidente ya Luis Ricardo Valdez Alor comandante de tránsito municipal tomó conocimiento y estará ya ordenando el traslado de estas unidades al local de encierro donde permanecerán las unidades para el deslinde de responsabilidades gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión en vivo a través de la página de información que es Caos en la Huasteca unidades